¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no alcanzó el tubo hecho? ¿Qué pasó en Ronda? Un Retalby me hizo estallar Muy bien, ¿vamos a empezar con el Profile? Dale Juego dos Vis, dos Dragones, dos Falcón, dos Comata y dos Hector ¿Dos de todos? ¿Dos de todos? ¿Dos de todos? Sí, ¿por qué? Ahora los Payasitos, los tres Buscadores, los dos monos que encuentro que son muy broken Que entra en el Spacer tan rápido y puedo hacer muchas jugadas con eso Y solamente todos los que son compas ¿Eso es porque lo podías descartar con el Cry y mitigar daño? Sí, aparte los juegos me gustaba porque cuando me hacían el efecto del Clifford Es la cuestión que tributa a los Clifford Como inflige daño, lo descartáis, la negáis Y no podían buscar y no podían hacer combo de repente Así que igual salvaba Juego triple matemático Ok Y... El triple gigabyte ¿Qué hace el monstruo? Yo ya sé, pero no lo entra tal vez no Es buenísimo, entra Spacer si controlan un Spacer en el campo Y cuando se ha destruido, podría agregar otro mono que no sea el de 1500 y defensa y todo Pero... ¿No jugáis ninguno? No, pero el plus que tiene de buscarlo Aparte que de ahí voy a mostrar con qué lo busco Ok Juego el Bulbo Y el Luster ¿El Bulbo es por...? Es que hago un combo para hacer... BIS Ah, ya Sí, se puede decir Juego tres magias Y tres Tres de cada uno, ¿por qué no dos y dos? Porque... Pensando que el mazo no juega todo chodo Siempre jugo lo mismo, así que... Nunca lo cambia Claro Juego la Soul Char, el Dark Hole y el Ray Geek Ya, ¿por qué no jugó... Dos trifones Ya, ¿por qué no el doble Dark Hole y el Rage X? Eh... no, me sentía seguro con un Dark Hole y un Ray Geek todo el rato Y la Soul Char que me dio duelo, hacía trichula o muchas cosas Ya Y los tifones que me salvaron para hacer el OTK que se podía hacer hasta con dos carros Ok Los siguientes son las líneas de trampa Juego a... Doble Breakthrough Doble Breakthrough La Core Y los tres... Las 1 o la estable, las que van siempre Correcto ¿Por qué no Compulsory? No me gusta ¿No te gusta? Nunca me gustaba Ya Más encima jugo a ir contra un Necro y como si lo muero a la mano así como... Ya Eso sería No me simpatiza Vamos con el Legstrak El Legstrak Ya ¿Los tokens? Los tokens Juego... Triple Control Ok Una Winda ¿Una? Una Winda Un Anomel Y una Chiquinaga Ya ¿Por qué? Una Winda es porque también jugué el Anomel Sí, es que tuve que hacer mucho espacio para hacerlo porque juego Turbo Exit de 4 más que mal Ah, ya Así que decidí arriesgarme y jugar la Winda La Winda Solamente por eso ¿Y que le funcionó bien? Sí Sí, me dio buen resultado Ya Juego a Trichula El Papa Y Natural Abyss Y Natural Abyss Que eso lo hacía fácil con... Con el Hattrick Con el pulvo Y Natural Abyss Claro Juego Caster Arca Exiton Doble Dueler Vea Vea Doble Dueler Lo que estaba jugando... Este dicho de... Tolemaius Y Diamon Pero no me gustaba Siempre tenía la mala suerte que lo tiraba y me decían Darkcall Regeck y Stalla Breakthrough Lo último este cadena el efecto y... Sigue echando la pelota Y contra Vea Lo encontraba buenísimo Ok ¿Y los últimos son? Y los últimos son... El Pallecito Que lo encuentro broken La tiráis payasito de repente con dos cartas Y la construo Así hay el efecto OTK Y era OTK Son 8100 Reventado Reventado Un monstruo especial Así que... Era OTK de 2100 Tiro Inmediatamente Y eso solamente para buscar... Para buscar el Gigabyte El Gigabyte Exacto Nada más ¿El Extra Deck está conforme con el Extra Deck? Sí... Sí... Sí creo que no cambiaría nada ¿Ya vamos con el Saidek? Eh... Saidek Juego Triple Danza ¿Ya? ¿Por Necroz y Ritual Beast? Correcto Sobre todo Ritual Beast porque me cargan Jajaja Juego... Para tomar papi Solamente para tober ¿Cómo la buscabas o tenía que salir? No tenía que salir Pero como el chico tan rápido del mazo Igual tenía más prud para robarlo Ya Y juego... La Fate & Win Y el tercer Mystic Ok, ok, ok ¿No has jugado Twisted? ¿No era opción? Eh... No me gustó Ya ¿Esto fue el Saidek? ¿El Saidek? ¿Algo que te des opción al Saidek? Eh... Yo creo... No porque no la hayan usado Sino que te des opción al Lo que no me convence, las lanzas Las lanzas O sea, si hubiera preferido jugar otra cosa Imperial o... No sé, pero... Creo que no hubiera... Lo hubiera cambiado Ya Eso sería como lo que cambiaría ahí ¿Y del Mind Deck en general? Mind Deck no encuentro que está estable Está... Corre bien Tengo muchos combos para hacer el... Turbo así que... Estaba buenísimo Pero... ¿Algún comentario? ¿Algún saludo? ¿Alguna persona especial? ¿Algo? Eh... Un saludo, como siempre, a mi tir lechón A dos enemigos Que me apoyaron harto hoy día Esperemos ahí... Casi la mayoría de los lechones Un saludo a mi mamá Que siempre le mando un saludo a mi hermano Que eso es lo más sagrado que tengo Y eso Bien Bueno chicos, recuerden... Comenten, suscríbanse, denle like al video Esto ha sido todo Recuerden cualquier duda O consulten las que ha sido en comentarios Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!